hola qué tal cómo están nuevamente aquí estoy con un nuevo vídeo le voy a mostrar exactamente cómo es uno de los edificios o una de las torres más grandes de Arequipa el conjunto habitacional vía médica aquí en José Luis Bustamante y Rivera o haya y por cuestiones de privacidad de los residentes lo voy a mostrar exactamente por fuera cómo es el conjunto habitacional estamos aquí justamente en los edificios de villa del conjunto habitacional vía médica eso exactamente no sé cuánto hay este los pisos de abajo no se pueden ver pero un aproximado de 13 pisos hasta arriba y con el excedente son 13 pisos este es el conjunto habitacional este vía médica son cerca de se podría decir de 1 2 3 4 torres del de la vía del conjunto habitacional vía médica al fondo ya podemos ver el edificio electra estoy tratando también de mirar pero no hay por dónde entrar bueno le voy a mostrar exactamente cómo es esto solamente le estoy mostrando de afuera el conjunto habitacional porque no puedo entrar porque es cerrado y por respeto a las personas que reciben aquí solamente estoy firmando de afuera las torres son iguales todas se puede decir que todas y es un aproximado de 13 pisos ni nada más este es el edificio villa médica es más cerca que he podido hacer si saben cuántos pisos tiene esta torre pueden escribir en los comentarios yo sería todo acá acerca del conjunto habitacional vía médica aquí en jose luis bustamante y rivero una foto para para el vídeo acá sí en el vídeo foto sonrisa bueno sería todo muchas gracias por ver el vídeo de suscribirse y activar la campana para que te puedan ver llegar más vídeos como este bueno eso sería todo y hasta otra la oportunidad saludos chao